La nueva era de los sonidos en Puebla Sonido, tentación Sonido, tentación Un exclusivo de la Recuerda Puebla Todo listo, preparado, buenas tardes A todos y cada uno de ustedes en este gran programa Estamos con bastante gusto saludando A toda la banda que se encuentra ya presente Nada más y nada menos saludando a todos y cada uno de ustedes Que se encuentra ya en este programa Nada más y nada menos para saludar a toda la banda de la ciudad de Nueva York A toda la banda de Puebla A la banda de Los Ángeles, California Y a toda la gente que se encuentra presente hoy Este es un éxito más de Sonido, tentación El gigante de Nueva York Sonido, tentación Un exclusivo de la Recuerda Puebla Bienvenidos hoy Arriba de la música sabrosa Voy desde la Colonia Loma Hasta Los Ángeles, California Sí señor Este es Cristian Pereira Soy Yapa Me muero de amor Lo nuevo, nuevo Soy Yapa Soy Yapa Sonido, tentación Un exclusivo de la Recuerda Puebla Asilizar Rodríguez Hoy van a ese mostre Soberana por Montse Suena con sabor Yo no te puedo dejar Hoy van a sonido relegado La gente de Sonido de Puebla Una cumbia por la neta Esa es la realidad ¡Dale con sabor! Hoy van a la buena Claudia Claudia de Islas La gente de la Colonia ¡Dale con sabor! Hoy van a la buena Claudia Soy por ti Choro por ti Se los voy a todos menos comer ¡Habres de carnes! Allá en la Gran Georgia Hoy y siempre El Gigante De luna mayor ¡Habres de carnes! ¡Hasta Tepaquito el Bello! ¡Siempre con sonido! Soy por tentación Un exclusivo de la Recuerda Puebla Así mis amores ¡Arriba de lo nuevo, nuevo! ¡Voy para mi gente! La gente dice la boca ¡Siempre con quien! El original de Queens y Nueva York Soy por tentación Se llama Memor de amor ¡Este es lo nuevo, nuevo! Ya reportándose El famoso Jovani Llego el Cortés El famoso Brice Toda la banda Santa María de la Cantepe S.E.D. Lucky Todos los gatos Barrio Gigante Toda RCG De parte de ese tope Llegaron mis niños Niños Perea La gente de Casa Blanca Bola ¡Siempre con quien! La nueva era de los niños en Puebla ¡Solido! ¡Tentación! ¡Dale con sabor! ¡Siempre con sabor! ¡Ale van a secarles! ¡Venga con sabor! ¡Abra vanidosos! ¡Las caritasaienta ¡Ay! ¡Buenas Sonido mister! ¡Mister Águila Javier Carmen ¡Sí señor! No somos de Nesa Mucho menos de Tepito Somos de la zona sur Donde hay puro maldito Eso lo dice Dinastía Sánchez Sonido Disco Mobile Disco Mobile Argentina Hoy y siempre Apoyando Al chingón de Puebla Sonido Sonido de Estación Desclusivo De la Cotacuela Ya llegaron mis niños Todos los niños perea La gente de Casabueca Dale con su amor Toda la banda La gente de Amazon León Mix La gente de XK Todo cae todo el bello Siempre con su orido Así dice Amores Se llama Me Muero de Amor Hoy en la racona Pula Kika Reyes Hermanos Tapia La gente de Sagitarina La que domina La que domina hoy El amor de Amor Hoy van a salir los ponchos Con el stop técnico La gente de Querétaro Ya presente La gente de Sancho y Virgo La hermosa Nani Bienvenidos hoy Todo baño de Chalco Moisar Rivera Producción Producción de Sancho y Virgo Ya presente hoy Suena los acordeones Entre lo nuevo Entre lo nuevo Los Ángeles, California La música sobrosa Cristo Pareda Se llama Se llama Me Muero de Amor Entre lo nuevo Hoy en la racona La Puebla El Gigante De Nueva York Un saludo Tentación Chulos en los acordeones Un saludo Toda la banda La gente de Sancho Muchas felicidades Sayun Romani Hoy en tu cumpleaños Suena sabroso Amnico Padrito Con el distribucio Producción de Botoya Mane con sabor Toda la banda Zapablo Gatosman Próximo 19 de mayo El vivo y de todo color Vida Esa es la verdad Yo no El malmoso Memo Lo dice Regina Caballero Esa es la verdad Toda la banda Muy Nueva York Todos los primos Yes Los primos Yes El famoso tron No me hace caso Ahí está para mi chamaco Ese coco Toda la banda Sochi del sabor Hoy parece el chucho Toda la gente Taba que raro Y agoniza Ya se va Me muero de amor Lo nuevo, nuevo Vista y penada Hoy en la racona Puebla Al estilo y al sabor Sufre por ti Yo no Sobre la tentación Exclusivo De la racona Puebla Agoniza y se va A esta nueva música Sabrosa Me muero de amor Lo nuevo, nuevo La música de Los Ángeles California Estamos con bastante gusto Saludando a toda la banda Que se encuentra ya conectada En este programa Para saludar a Michalmaco Hasta Sachi del sabor Para saludar al famoso chuche Agente de Capa Guerrero Para saludar a Cindy Que está cocinando Lo dice Jesse Olea Para saludar a Grupo Humildad De Chichimechillas Silauco, Guanajuato Toda la banda Que se encuentra presente Para saludar A toda la gente Que desde luego nos apoya Hoy en este programa Semana a la semana Transmitiendo con todos Y cada uno de ustedes Ponedo el sabor al sabor Ponedo a disfrutar La música sabrosa Aquí en la racona Puebla Ahora una vez Para saludar Dice para saludar A toda la banda Que se encuentra presente Y con mis compadres De Cindy Opele Sonido Capricho Dice Con la voz de huevos Tentación No seas mucho Mándame un saludo Para mis carnalitos Los chaquetos Y chicas grandeza A las mosqueteras Siempre estamos apoyando A sonido Sonido Tentación Un exclusivo De la racona Puebla Hoy con la voz de huevos La ley 7 Tentación No seas mucho Mándame un saludo Todos los carnalitos Todos los chaquetos Chicas grandeza Todas las mosqueteras Siempre apoyando La nueva era De los sonidos En Puebla Sonido Tentación Vámonos con sabor El famoso Abre de Cañitas Pati La gente de la zona sur Hoy para Bufo Toda la puria letal Las vagas del sabor Por de la María Ya presente hoy El famoso Chucho Toda la bota Hoy para Alejandro La gente de Catepec Por de la María Esetor Su chica Yine Cari Satanás Chiapas Racona Borreco Rosa Toda la bota Toda la bota Ya presente hoy Superbata Nex Toda la bota Ya presente hoy Organización Nex Hoy con su patrino Pero tú no vuelves El gigante El gigante De un lugar De un lugar Están en el lugar De un lugar De un lugar Que yo no quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Te quiero Se llama Se llama ¿Dónde estás? El señor Enrique Fortunato Grupo de la ley Siete Borreco de la María Salsera Ya presente hoy Borreco de la María Hoy con su patrino El gigante De un lugar El sentido De un lugar De un lugar Ya presente Sonido infierno Hoy con su patrino Grupo Grupo domador Cien por ciento Chilpechillas Hoy en este programa ¿Dónde estás? Grupo de la ley Siete Hoy en este programa Nada más tienen para saludar A toda la banda Que se encuentre presente Y a toda la gente Que nos apoya En este programa Ahora nada más Y al menos A dedicar un tema Muy pero muy especial Para la gente Allá en los controles Sonido La Habana Sonido La Habana Un exclusivo De la Rancorra Puebla Vámonos con el sabor ¡Vamos a bailar! La música sonosa Hoy parece vampiro Zamora Eli Toda la BB Maridosos de R14 Hoy Carlos de Cholula Y C. Pables Bueno ya crees Cholulita la bella Revoltoso de la Bular S.B. Junior S.K. Lucha Toda la banda Álvaro Samisa El famoso Lolo Hola Pepa La gente San Agustín Todo el Catepe Solo una noche Solo una noche Sí señor Amor insamable Pati Bomo Amor, amor, amor Solo una noche Solo una noche Solo una noche Solo una noche Por favor Dime que sí Un Latin Voice 103 Lapa Guerrero El famoso Rey Famosísimo Fernando Santos Sí señor Dale con sabor La música sabrosa Hoy parece helado La banda de Pachuca Con secretarios Y sus tiros 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 Si la calle Para colores Solo seguiría Tu señal Pero como no es Solo paso En tu cabina Para que nos representes Todos los chaquetos Todas las bosqueteras Chicas carnesas Y sonido Siempre hace la muerte Lluvia de tentación Dale con sabor El original de Queens, Nueva York Se vio a tentación Y eres sabroso Otra de Ana Peña Con mucho, mucho amor Soñadores natos Ese y Lluva Carnalitos Unos en TNT Las calitas bella Toda la rosa loza Atlixco Puebla Todos los escuadrones Siempre con su padrino El gigante De Nueva York Sonido de Habana La música de alta escuela La gente de Ciudadesa Hoy Hoy Solido está el empresario El señor Rocas Torres Hoy para el amor de vida Hoy para Samantha Todo el nombre mayor Hoy con Solido Toda banda La ciudad de los vientos Chicago El famoso Arturo Con el borraquillo Con el borraquillo Y hasta rayando el queso Siempre por siempre Latin Boys La C23 El famoso Rey Todos los misteriosos Florín Florín La leche Con el borraquillo Hoy con su padrino El gigante De Nueva York No tiene Seguro El bastión El bastión Hoy con su amor Soy tu primer amor Tu primer amor Hoy con la pati Guapo La banda de la zona sur Toda la banda Juan Manuel Gasparini Es el chivo La banda de Chambul Hoy presente Se llama Una noche más Por favor dime que sí El señor Israel Cortés Y su grupo Ay si si Hoy con Solido Solido de Estación Un exclusivo De la Rancorra Puebla Y agoniza Agoniza y se va Hacer la música sabrosa Una noche más La música sabrosa En el programa Saludando a toda la banda Que se cuente presente Para saludar más y menos Al sonido travieso La gente de Bacachingo Con el sello Hoy y siempre Sonido de Tentación El gigante De Nueva York Los TXJ Seguimos a los Saludando a toda la banda Que se cuente presente Para saludar más y menos A toda la banda Que se encuentra hoy presente Y bailando disfrutando La música sabrosa La música Tenga las caritas bella Hoy Hoy en TXJ Este es un éxito más De Sonido de Estación El gigante De Nueva York Pómalos con sabor Sí señor Hoy saludando Esto es para ti amor A los TXJ La carita bella Sí señor Y el sabroso Tú Fuiste toda mi vida Y ojos De mi corazón Y así Alejandro Mendoza Y el presente Se llama Nunca Pero nunca me verás llorar La música sabrosa Esto es lo nuevo Esto es lo de aquí Al estilo y al sabor El original De Cristo Mayor Sonido Tentación Chulo suena el acordeón De Casabroso Con la gente Atriz con los OVNIs XT Hasta Blue King Mario 718 La Jeta de la Mayor Todos los Escuadrones Con la raza loca Siempre con sonido Siempre con sonido Sube que baja Baila que goza Solo quiero Mi saludo Con mucho amor Esos chaquetos Con las mosqueteras Chicas de Londresa Siempre seguiremos Siempre con su padrino Sonido de vacación El gigante de Nueva York Nena López La gente de Guadalajara Sí señor Silvia López Con sus estrellas Hoy Sonido de presión XT El exclusivo De la gran corrupula Chulo suena ese pianito Hoy parece pulgas Hoy parece patas Y ese padrecito La gente de Chachapita la bella Abrazos cupidos Venga con sabor Se llama Nunca me verán llorar Estos son los XJ Las caritas la bella Así goza Música sabrosa RACONO Puebla Oye el estilo y el sabor Sonido de presión Un exclusivo De la RACONO Puebla SANTIN GOSADO TORMA MIS RICKYS 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 TACA LOS 5 GATOS COLONIAL SALVADOR ESO ES MI HOJO MAGAS Y AGONIZA LOS X YA SE VA LA MÚSICA SABROSA SONIDO TENTACIÓN PERVERSOS DE LA CUMBIA LA GENTE DE LOS ANGELES CALIFORNIA HOY Viene con sabor La música sabrosa LOS ANGELES CALIFORNIA UNOS CAMOTEROS LA BANDA DE WASHINGTON ESE BORRECO ESE BOLUCHE SI SEÑOR TODA LA BANDA BAILE GOZA LA MÚSICA SABROSA LA MÚSICA SABROSA ¿Quién es sabroso? ¿Querrás favorito? LA CUBIO DEL PATRONCITO HOY LOS ANGELES CALIFORNIA 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 ¿QUÉ TAL MÚSICA SABROSA? LAS CUBIAS GABACHAS LOS ANGELES CALIFORNIA SÍ SEÑOR UNO, DOS Y TRES TODOS LOS MAXIMINOS OTRA VEZ ESE EN BOSTE MOSCO ESE REYES FAMOSÍSIMO CHIMBORASO UN SU ÚNICO AMOR SU AMOR LA ENFORADA SÍ SEÑOR BIEN SABOROSO SOLIDOS DE TACIÓN BUENAS RODAS MUCHAS FELICIDADES TODA LA BANDA LA JETA DEL ESTADO DE MÉXICO ESTO ES EL ESTILO EL ESTILO Y EL SABOR SOLIDO DE TACIÓN UN DESILO DE LA RACORTA PUEBLAR PACHITOS TRES SÍ SEÑOR ES EL SATI GILI TODA LA BANDA MARICO PADRITO JOSÉ LUIS POSODA JOSÉ LUIS POSODA SÍ SEÑOR ESTAS NO LAS TOCAS DETOS DIOS ESTAS LA TOCAS SONIDOS SOLIDOS DE TACIÓN UN DESCRUSIVO DE LA RACORTA PUEBLAR BIEN SABOROSO LOS PERVERSOS DE LA CUPO CUMBIA SÍ SEÑOR ESTO EL GRUPO PERVERSOS DE LA CUPIA LOS ANGERS CALIFORNIA BIEN SABOROSO BIEN SABOROSO B B protagonist EL GIGANTE De NUMA BYORK SLOWINTO De INVASIÓN individual PERSOS DE LA CUPIA ¡VALLA affordable, simbol ад, tomas de guaras! Ese fobo boris SÍ SEÑOR ¡VALLA GRUPO ENSAMBLE! Voy con el sabor epaaaa epaaaa sabroso Y en el rico, ese Gasparini, ese Sote, el famoso genio, el famoso chivo, con la gente de Grepo, la banda de USA Con la voz de tentación, Padre Nuestro, Estazo del Cielo, Sadiegui, Padre Nuestro, Retumen las bocinas Voy con la voz de huevos Vamos a bailar Sonido de tentación, el gigante de Nueva York Todos mis niños, todos los chaquetos, niños orineros, todas las mosqueteras Chicas Andesas, sonido de tentación, es otra cosa Si señor, pachitos orineros, ese Toby Santi Sonido de frecuencia, ya presente hoy Yagoniza La cumbia del Patroncito Hoy Sonido de tentación Hasta la música La cumbia del Patroncito Los perversos de la cumbia La música de los negros de California En este programa estamos con bastante gusto Saludando a todos y cada uno de ustedes que nos apoyan Semana tras semana Aquí en esta gran superestación La Racona Puebla Estamos con bastante gusto Saludando a toda la banda de la Unión Americana Para saludar a toda la banda de Pumita la Bella Para publicidades La gente del centro de Puebla Hoy Llegó lo nuevo De Luna Mayor Y Rico Méndez El villanote del sabor Baila La tía Perrona ¡Uepa! Vamos a bailar y disfrutar la música sabrosa Hoy para saludar Al famoso Santi Chicha Para saludar A toda la banda que se encuentra presente Y para saludar Al famosísimo DJ Churritos La gente de Astoria Queens ¡Uy! 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 Llegó Lo nuevo De Luna Mayor Y Rico Méndez El villanote del sabor Hoy para unidad de Ramírez Facundo Ramírez Presente ¡Uy! 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 El final de Queens, Nueva York, con sonido, tentación... ¡Al estilo y al sabor! ¡A ver el saludo! ¡Suscríbete al Barrio! Un exclusivo de la Rápula ¡Uepa! ¡Uepa! La huelta, eres mi tesoro La huelta, por eso me imploro La huelta, estás a mi lado La huelta, ¿por qué te extraño? ¡Y ese Johnny Luna! ¡Venga con sabor! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Viene la cumbia! ¡La cumbia del tumbador! ¡Más adelante! ¡Vamos los manchitos! ¡Raza loca loca! ¡Ese Tobis! ¡El famoso Satis! ¡Satis Pérez! ¡Voy con su padrino! ¡El gigante de Nueva York! ¡El gigante de Nueva York! ¡El famoso! ¡El gigante de Nueva York! ¡Y guichurritos! ¡Estos son los gigantes! ¡Los gigantes de Nueva York! ¡El gigante de Nueva York! ¡El gigante de Nueva York! ¡El gigante de Nueva York! ¡Y guichurritos! ¡El entonces yo! ¡La orita! ¡Por qué te fuiste! ¡Así se llama! ¡Se llama! ¡La orita! ¡La danza de la orita! ¡Por reguero y aumentado! ¡Vale con sabor! ¡Ya goliza! ¡Se va la música sabrosa! ¡Hoy! ¡Sónidos de pasión! ¡Un exclusivo de la oratula! ¡Hacía la música sabrosa! ¡La danza de la orita! ¡Nada más y menos! ¡Los gigantes de Nueva York! ¡En este programa! ¡Para saludar a toda la gente que se encuentra presente! ¡Para saludar a Castillo, a Abriel! ¡La gente que las calita la bella! ¡Para saludar a toda la raza loca! ¡A todos los tobis! ¡A toda la gente que se encuentra presente hoy en este programa! ¡Y a toda la banda de la Unión Americana! ¡Hoy presente! ¡Con un servidor con la invitación! ¡La voz que les abre! ¡Saluda la más cuarentena de heridas! ¡Hoy! ¡En esta gran super transmisión! ¡Seguimos avanzando para saludar a toda la gente que se encuentra presente! ¡Dice Panchitos! ¡Tres dos uno! ¡Y a toda la banda que se encuentra presente! ¡El gigante de Nueva York! ¡El gigante de Nueva York! ¡Seguimos avanzando! Vámonos con sabor No soy poeta Mucho menos rimador Solo soy Uno de los seguidores Voy con mucho honor Lo dicen los chaquetos Con las mosqueteras Chicas de grandeza Los poderosos Siempre han quedado las cumbias Con mucho amor Toda la banda La gente de Chica Guasla Pueblita la Bella Se llama Se llama Sola Este es Karen Zulema Este es mi comadre Carlos Colombo Chololita la Bella Si señor Acá en rueda Que los maximinos Van a bailar Van a gozar Vamos dice muchacho Lo que en Nueva York Hoy El gigante De Nueva York Estampito de pasión Poderoso Bien sabroso Bien sabroso Chulados sorpetas Chulados sorpetas Tras mi ventana Tras mi ventana Yo me puse Lloras por ti Sola yo me quedé Con un dolor Hay que dolor en mi corazón Todos los primos Todos los primos en esos Toda la banda San Juan Largaba Sante Todos los primos en barrios Santa Maria S.G.E.R.I. Malditos duendes Si señor Próximo 28 Allá nos vemos San Lucas de este tempo La presencia Sonido Tiagoniza Se va la música sabrosa Hasta en la bala La cumbia de Sola Hoy en este programa Karen Suleva Y el señor Carlos Colombo Los pederosos Hoy en este programa Estamos con bastante gusto A toda la banda que se sigue reportando Hoy día Facebook A través de las cámaras De La Racona Vuela Y escúchala Seguimos avanzamos Para saludar nada más y menos A toda la gente que se encuentra presente Para saludar a la familia Sandoval De Santa Catarina Pueblita Hoy con el sello perro El gigante de Nueva York Sonido Tentación Que raso bonito Hombre con sabor Y escúchala Ya presente Jaime Aquino Con la banda Sensación Rafines Hoy fuera Ruth Eso dice Rafael Hernández Ay pobre amor Que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor Hoy para el sonido Son del barrio Todo tengo con Puebla Hoy con sonido Que sepa comprender Lo que es una más Soy para la gris Con mucho, mucho amor Lo dice Bozo Cristo Bien sabroso Se llama Hay mi pobre amor Grupo Omega Cali Al estilo y al sabor Del dolor Y sella se está Y no se hace sentir Que estás sin amor Ya presente Jaime Hernández Toda la banda Hoy mis secretarios Saludos 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 San Luis Potosí La tierra del Guapa Sí señor El famoso dedos La gente de la Cruz Puebla Hoy con sonido Hoy con sonido Sonido de tentación Y ya te lo llevo yo Gracias amigo Padrito Sonido de frecuencia Sí señor Sí señor Hoy con el fracaso Santiago de la Escala presente Todo con la Escalita La gente Ciudad de los Nietos Chicago de Illinois Hoy apoyando A sonido El final de Cristo Con la línea Absoluta Tentación Viene con sabor Se hace sufrir Esta linda mujer Y ahí está Publicidades Roger Mix Ay pobre amor No llores pobre amor Sí señor Grupo Mega Cali Al estilo y al sabor Alínias del dolor El final de Cristo El final de Cristo Oferece genio Que ya se pula a trabajar Lo dice famoso Chivo Salido de tentación El gigante de Nueva York Hoy con el hombre amor Que amargo es tu vivir Hoy con el machete Sacate de las calas 100% salsa Poder estatalico De sonido son del barrio Todo tengo con Puebla El señor Sanz Vimos somos y seremos Con maximinos Siempre encuellaremos El famoso Chicho Ese adobo Es zorrillo La más pesada 100% Sonido Todo el barrio El guapa Todo el barrio El piedra Toda la hirvana Hoy para el trabajo 100% 100% roba carteras 100% roba al palmas Hoy Sonido de tentación Y ahí está Con la ciudad Con la ciudad Roger ¡Sí, señor! ¡Esto es lo nuevo nuevo! ¡Grupo Omega Cali! ¡Sí, señor! ¡Se llama! ¡Ay, mi pobre amor! ¡Toda la gente! ¡Santa Cruz, Buenavista! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz, Buenavista! ¡Todos los guerreros! ¡Todos los carpinteros! ¡Todos los poblanos! ¡Siempre con sonido! ¡Santa Cruz de Nación! ¡Santa Cruz de la Rancota Puebla! ¡Jagoriza! ¡Ista! ¡Hasta la música sabrosa! ¡Ay, mi pobre amor! ¡La música sabrosa! Nada más y nada menos saludando a toda la gente que se encuentra hoy presente en este gran programa nada más y nada menos saludando a todos y cada uno de ustedes que pues desde luego nos acompañan hoy en esta gran super transmisión nada más y nada menos saludando a toda la banda de Queen de Nueva York al famosísimo Chicho para todo el escuadrón para toda la gente de Queen de Nueva York y a toda la banda que se encuentra presente ¡Hoy! 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 Y llegó marcando su terremoto Este es un éxito más de sonidos de estación El gigante de Nueva York Vámonos con sabor Vámonos con acordeones Vámonos con el nuevo peñor Hoy El gigante de Nueva York El nuevo peñor En cuestión Este es un éxito más De sonido del tazón El gigante de Nueva York Y el soroso Hoy va el sol de Chester Con Fabi Aquino Toda la bata La jeta de merga Todo USA El original de Queens Nueva York Sonido Tentación Toda la bata La jeta de aquel Cholón Morita la bella Y se muere El famoso Piñas Por cobarde pagarás Tu error Hoy para Barcelona ¿Dónde es? La bata de Chimalacana Hoy para Doris ¿Dónde quiere que estés? Te robaste la ilusión Hoy Hoy Salido Tentación El gigante de Nueva York El gigante de Nueva York Nunca la encontrarás Por siempre sufrirá Tu amor Hoy 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 Voz El nuevo señor ¡Viene con sabor! Sonido de estación El desilusivo de la corradula ¡Vamos a la merecen grandes! ¡La gente chivalvacana! ¡Sí, señor! ¡Voy por Doris! ¡Donde quiera que estés! ¡Ese Gasparini! ¡Gasparini de El Salvador! ¡Ya está durmiendo! ¡Sí, señor! ¡Llora, llora! ¡Llora, corazón! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Solido Vagabundo! ¡El señor Luis Cabrera! ¡Las Coritas Bellas! ¡El famoso Popis! ¡Ingenio de las Luces! ¡Hoy! ¡Solido de estación! ¡Ores ilusivo de la corradula! ¡Por favor! ¡Por favor de amor! ¡Por cobardes pagarás tu error! ¡Tiene la rolita! ¡Ladieva descarta! ¡De los chicos sobre todo! ¡El chilo cayendo allí! ¡Sipied y manos! ¡En su vaca de sierra! ¡Ya vienes a pedir! ¡Chavacos de S.B. ¡Como hermanos! ¡Fue con su padrino! ¡Nunca la encontrarás! ¡Por siempre sufrirá! ¡El gigante! ¡El mayor! ¡El castillo! ¡Y ahora sí nos vamos! ¡Sí, señor! ¡He hecho toda la banda! ¡Por seguirlos! ¡Semana tras semana! ¡Aquí por la Rácula Puebla! ¡Lagre de Cunha Mayor! ¡Lucky Barrio! ¡Hoy! ¡Solido de estación! ¡Un exclusivo de la Rácula Puebla! ¡Aquí por la Rácula Puebla! ¡Un exclusivo de la Rácula Puebla! Ahora nos vamos a dedicar la música sabrosa, la música del recuerdo para toda la banda que se encuentra presente y para alguien muy especial que como nos dice que solo nos acordamos de las albinadoras y no nos acordamos de ella Ahora nos vamos a dedicar este tema no digo el nombre porque tú sabes perfectamente para qué eres este tema Sabros con sabor La música del recuerdo La nueva era de los sonidos en Puebla Rácula Puebla ¡Solido de irnos a la Rácula Puebla! y el recuerdo Oye, ¿todas se va a la derecha lula? ¡Sí, señor! ¡Dale con sabor! ¡Señora! ¡Eres mi ángel! ¡La música sabrosa! Eres mi ángel Así nos vamos, gracias Y a mí de la música de alta escuela Sonido La Habana Hoy vamos a mis dedicados Chamatos de CB Siempre nos seguiremos Aquí por la Raracona Puebla Arriba y el sabor Sonido Tentación Un exclusivo de la Raracona Puebla No le decimos adiós Si nuestro próximo jueves De 3 a 4 Aquí por la Raracona Puebla Señor Y te robaste mi vida Mi sueño Saludo para su intentación Un beso Lo dice Rafael Hernández Muchas gracias La música del recuerdo Con el sonido De hoy La nueva era de los oídos en Puebla El sonido Meditación Escucha la letra Escucha el mensaje Y se me alegra Y se me alegra la vida Lo bello de lo mágico Puedo disfrutar Al oír tu sonrisa Baila con sabor Porque nadie puede sacarte de mí Eres incomparable Y sé que jamás vas a ver La hermosa nariz La gente de Xochimilco Viene con sabor Hay el chorrito de la bella Sí señor Tú sabes que eres mi ángel Hoy El original The Quiz Nueva York Sonido Tentación En la esquina Estamos fumando bota Vimos tus señales Y corriendo a la flota Chabacos ese ve Ese pequeño Ese bloque Somos envidia Con mucho, mucho amor La suerte sonidera La boda de Cuña Mayor Luquim Barrio Todo el escuadrón Así nos damos gracias Nos vemos el próximo jueves De 3 a 4 Ya viene Sonido La Habana Sonido Tentación Un exclusivo De la Rancorra Puebla El original The Quiz Nueva York Sonido Tentación Sonido Sonido Sonido